Artista, ustedes no los han visto, a Roque Valero, miren, está calladito y escondidito. Se encuentra también Omar Acedo y Daniela Cabello. Párense para que los aplaudan. Nos traen varias canciones. Me dijeron que querían venir porque ellos están también en gobierno de calle, incorporados con su canto, llenándonos de la belleza de su poesía y de su canto. Felicitaciones a ustedes por tanto éxito, nacional e internacional. Está pendiente la gira internacional por varios países de América Latina. Roque Valero es el coordinador. La gira internacional tienen que ir. Han llegado peticiones de México, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Argentina, Uruguay, Colombia, que quieren ver a los artistas del pueblo venezolano con su voz, con su poesía. Tienen que ir pronto. Yo anuncio la gran gira latinoamericana y caribeña de los cantantes, actores.